Agradezco su participación. Vamos a esperar un momentico a la profesora Yaneda, la directora del consultorio de Calle 100. Para anunciar entonces los ganadores de esta feria el día de hoy, y agradezco su participación en este evento, donde ustedes, como lo dijo el vicedecano en el inicio de la actividad, pues pueden demostrar sus competencias y capacidades en este punto de su formación. Y qué mejor demostrarlo con una propuesta a través de soluciones con servicios o productos que ustedes el día de hoy presentaron de manera maravillosa a la comunidad de la Universidad de Calle 100. Felicitarlos a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo, porque sé que es un esfuerzo grande. Primero generar una idea y después materializarla, pero después de materializarla poder representar eso a la comunidad. Entonces, es un importante trabajo que ustedes han realizado el día de hoy, y tienen todo nuestro reconocimiento de parte de los directores del consultorio, el profesor Alirio, la profesora Janet, de los profesores que acompañaron como jurados, y el señor vicerector general de la Universidad, el general Traslaveña, les va a dirigir un corto saludo. Agradecemos su presencia acá, señor general. Y después de esta actividad, de estas palabras, entonces iniciamos con anunciar los ganadores. Bueno, tiene la palabra, señor. Bueno, buenas tardes. Gracias, mi doctora, por la presentación. Ya lo dijo, soy el brigadier general Arnulfo Traslaveña, vicerector general de nuestra Universidad Militar, Roma Granada. Yo quiero inicialmente agradecerle aquí a los docentes que se involucran en esta clase de eventos, porque son los que motivan, los que guían y los que inspiran a estos estudiantes que tenemos aquí al frente. Y posterior a esto, felicitarlos a todos ustedes, porque definitivamente con la participación en esta clase de eventos, se pone a prueba la creatividad, la innovación y la sostenibilidad. Quiero contarles que hoy, en un evento muy importante para la Universidad Militar, el señor rector hizo el lanzamiento del Observatorio de Sostenibilidad y Derechos Humanos, evento que se llevó a cabo en las instalaciones del tiempo, con un evento muy bonito. Y quiero hacer referencia a este tema, porque la sostenibilidad es un término que está de moda y que debemos colocar en práctica, entendiendo como sostenibilidad la capacidad de prolongar algo en el tiempo, sin afectar a las futuras generaciones. Entonces, por eso tenemos que, y voy a apropiarme de un término que utilizó hoy el señor rector, una sostenibilidad instintiva, que sin necesidad de decirnos, nosotros reaccionemos ante eso. Entonces, estemos pendientes de, por ejemplo, para nombrar algo, apagar la luz, cuidar el agua, recoger las basuras, todo lo que conlleve a conservar el planeta, a preservar los animales, a preservar el aire puro, que finalmente nos va a llevar a preservar la vida humana, porque para nadie es un secreto que está en riesgo con el paso de los años. Entonces, por eso los felicito por esta clase de eventos y los motivo a que sigan creando, sigan creando, y la mentalidad de todos ustedes es de ser grandes empresarios, no ser solamente empleados, sino piensen en ser empresarios. Y aquí están ustedes, están aquí los primeros pasos para que eso suceda. Un saludo muy especial de todos los directivos, de todo el cuerpo docente de la Universidad Militar, y decirles que ustedes son la razón de ser de todos nosotros. Ustedes son el insumo, ustedes son la materia prima, lo más importante para nosotros. Y toda esta parte administrativa, este tema administrativo que está aquí en Calle 100, está finalmente para apoyarlos a ustedes. Esa es la razón de ser de la existencia de nosotros. Entonces, muchas gracias, los apreciamos muchísimo, los queremos inmensamente. Quiero contarles que hoy también estuve en la Universidad Javeriana, una visita allá, nos atendió el señor rector, y estuve precisamente viendo el edificio de ingeniería. Totalmente innovador, totalmente innovador. Y eso es lo que queremos aquí, en nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Vamos a ser innovadores. Y aprovecho la oportunidad para decirles que la innovación no es una oficina, la oficina de innovación no, la innovación somos todos. En todos los procesos tenemos que ir innovando, porque eso nos lo exige hoy la dinámica de este mundo cambiante. Muchísimas gracias y felicitaciones a los que obtuvieron esos reconocidos primeros puestos, pero en general, felicitaciones a todos los que participaron, que recolocaron la buena voluntad y la buena actitud. Feliz tarde, muchas gracias, mi doctora. Gracias. 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 Bueno, entonces, antes de hacer la premiación, deseo agradecer a los jurados que participaron el día de hoy en esta actividad, a la profesora Enid Godoy Estrella, al profesor Juan Carlos Reyes, a la profesora Carolina Silva, al profesor Juan David Corrales, al profesor Juan Carlos Ramos, igualmente al profesor Milton Ricardo Espina y al profesor Rubén Erazo, son docentes de la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas. De igual forma, a los profesores Jaime Arciniegas, Jason Steven Pulido, de la Facultad de Ingeniería, y también a la profesora Olga Díaz, de la dirección de posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas. Deseamos hacer un agradecimiento especial al profesor Rafael Augusto Martínez. Él es nuestro jurado externo y también viene de la empresa Gestionando.com. Entonces, agradecemos mucho su participación y el apoyo que nos ha dado en este evento la tarde de hoy. También agradecer a los directores del consultorio, al profesor Arilio Pinzón, director del consultorio de Cajicá, de Campus Cajicá, y a la profesora Janet Durán, la directora del consultorio de la Facultad de Ciencias Económicas Bogotá. Bueno, entonces, no siendo más, para el día de hoy, tenemos tres ganadores, tres grupos ganadores. Entonces, el primer grupo, yo les agradezco que pasen, por favor, los miembros del grupo acá adelante, para que reciban el premio correspondiente y que se tomen la foto aquí al frente. Entonces, el primer, son tres grupos ganadores. El primer ganador es el proyecto Especias Insuprim, que era el número 29. Entonces, invitamos a los participantes de este grupo, por favor. Creo que faltan dos, ¿cierto?, de ustedes. Son tres solamente. Ah, bueno. ¡Ajá! 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 Bueno, el segundo ganador es el proyecto Tracto Call, el número 28. Por favor, suben los integrantes del grupo. ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.